Mientras Tomamos Café Que se distinguen por su liderazgo Por muchas cosas que hacen en pro de la comunidad Y es por ello que hoy tenemos al señor Alexander Restrepo ¿Quién es Alexander Restrepo? De verdad que no lo sabemos Y es precisamente él el que nos va a hablar Bienvenido pues Alexander Restrepo a este programa Mientras nos tomamos un café Bienvenido, saludos para la comunidad Y dígame usted definitivamente que es lo que hace La comunidad no sabe Un caballero que vemos aquí a mi lado Pero no sabemos de quien se trata Bueno buenos días Buenos días para todos los televidentes de Amaga TV Y todos los que puedan tener esta bella transmisión Alexander Restrepo Yo diría que Alexander Restrepo Carvajal El más conocido como decimos nosotros vulgarmente En el bajo mundo El Chiqui Apodo que tengo desde mis 5 años de edad Es subintendente de la Policía Nacional Hoy en día Gracias a Dios con una gran vocación Y un enorme servidor Como persona Antes que como policía Para esta comunidad Y para cualquier persona en general Porque igual es algo que llevo en las venas Desde mi infancia Bueno y Realmente usted como policía Cuanto lleva en esa misión Grande De honores En fin una cantidad de situaciones Cuanto tiempo lleva Empecemos por eso Bueno Yo diría que Todos mis 39 años de vida Porque como te dije anteriormente Eso viene en la sangre Mi papá fue militar 14, 15 años Se retiró para casarse con mi mamá Y establecer su vida De otro modo De otro tipo Siempre me incliné Por la vida policial Por la vida militar Tengo muchos familiares La mayoría de mi familia Todos son ya jubilados Y pensionados del estado En el DAS Cuando existió el DAS En el ejército En la policía Entonces tengo mucha familiaridad Con la institución Recuerdo muy bien Una de mis anécdotas Que me iba a presentar Yo con un primo hermano A la policía nacional Y mi mamá decía Que Que ella no quería Perder un hijo Tan pronto De pronto no lo veía Por la parte de la institución Sino porque en esa época Medellín vivía Una ola de violencia Muy espantosa Que fue la época de Pablo Entonces Tenía mucho miedo Por ese sentido Entonces cuando Mi primo hermano Y yo no fuimos Hicimos todo el recorrido Y ya el día Que íbamos a presentarnos Como tal Para entrar internos A la institución En la escuela Carlos Eugenio Restrepo Aquí en la estrella Me dejó encerrado En la casa Eso hizo su mamá Eso hizo mi mamá Para defender a su hijo Y me dejó encerrado En la casa Y mi primo hermano Sí Ya intero en la institución Me demoró eso Tres años Tres años que tuve Yo que O sea que el encierro De la mamá Le llevó a tres años O sea Me encerró En mi casa Ese día Perdí la entrada A la institución Y luego cuando yo Bajo cuerdas Sin que mi mamá supiera Empecé yo a hacer Otra vez el proceso Para ingresar Me demoré tres años Para ingresar Ya después de que Mi mamá me vio con las maletas Y me decía Mijo ¿Para dónde va? Y yo mamá Vamos a ingresar a la policía Ah bueno Muy bien Y de ahí hasta esta época Llevo Dieciséis años Gloria a Dios Y en una palabra Lo que se siente Lo que se quiere Lo que se desea Es muy difícil De cambiarlo ¿Cierto? Eso lo que va a hacer Pauno es pauno Como dice mi papá Cuando yo salí Del bachillerato Y es una experiencia Que inclusive Yo se la voy a conocer A muchos de los alumnos A los que yo les doy clase En las diferentes instituciones educativas Y a la misma comunidad En general Cuando yo hago mis reuniones Y se toca ese tema Y hoy es al punto De que Jamás Le 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 insistan a un hijo En que tiene que ser algo Que la mamá y el papá Quiere Porque Conmigo tuvieron ese error Mi papá decía Es que yo quiero un hijo Profesional en la medicina Me metía a medicina Pero no era lo mío Caí Ahí chocó Luego no Que era veterinaria Veterinaria Pero tampoco era lo mío Y caí Y así sucesivamente Hasta que también llegué A arquitectura Y delineante de arquitectura Tengo buena facilidad Para el dibujo Y para construir Soy feliz en ese sentido Con esa Con esa habilidad Cuando ya después Mi papá me decía Al ver de que Yo he entrado en una carrera Y no acababa Una carrera y no acababa Antes me decía ¿Usted qué es lo que quiere hacer mi hijo? Yo le dije Yo quiero hacer lo mismo que usted Y lo que me ha gustado a mí Toda la vida Pero porque es que a mí me nace Sí ¿Cómo así? ¿Qué quieres ir para el ejército? No, yo quiero ser policía Dentro de mi vida infantil Y dentro de mi adolescencia Tenía el espejo de ver Muchas injusticias Con muchas personas A nivel social Entonces a mí me molestaba Mucho esa vaina Y yo trataba De una manera o la otra Hacer lo posible Con unas amistades Con las que yo me crié Para que X familia No tuviera hambre Para que X familia Pudiera meter sus hijos A estudiar En una palabra Alexander Perdonen que Perdónenme Que le interrumpa Su vida Ha sido es De servicio De trabajo Y de comunidad Toda la vida Bueno Alexander Entonces Proviene de una familia Prácticamente también De amor hacia la policía ¿Cierto? Sí Gracias a Dios Sí Mi mamá pues hoy en día Le da muchas Muchas gracias A Dios Principalmente Y a la misma institución Y a uno mismo Pero es que Uno mismo tiene que aprender A forjarse Como persona Y saber que es lo que Lo guía a uno Cuando yo en mi juventud Lógico tenía mis amigos De Farra En ese tiempo Mis amigos De la misma edad mía Pero mis mejores amigos Siempre fueron los viejos Y ellos mismos me decían Todos amigos de mi mamá Y mi papá Especialmente de mi papá Y ellos me decían ¿Usted quiere llegar A conocer sus canas? A conocer estas canas? Sí Hágase con los viejos Escucha a los viejos Y aprenda de los viejos Y así ha sido toda mi vida Y se te sembró esa idea Ese buen consejo Esa orientación Y en realidad Te ha servido En la actualidad ¿Cierto? Y siempre va a servir A cualquiera De los muchachos Que hoy en día De los que nos están viendo Y que nos puedan escuchar A la vez Es lo más factible que hay Lo que pasa es que Uno en el momento Cuando uno es joven Y uno es loco Uno no lo ve De esa magnitud Uno no lo alcanza a visualizar Pero ya con el paso del tiempo Uno empieza a ver Esos resultados Lo que decían Esos ancestros Esos viejos Que ya hoy en día Más de uno no existe Gloria a Dios Pero que gracias A esos consejos De esas personas Está uno hoy en día Donde debería de estar Y donde anteriormente Cuando yo tenía la edad En ese entonces De joven Y de pelado loco Ya uno ve hoy en día Y dice Era cierto Claro que sí Uno muy atravesado Como joven Sea quien sea Porque los padres Siempre son los últimos De enterarse De las locuras Que uno hace En la calle Con sus amigos O en la vida cotidiana Como tal Por más sanas que sean Bueno Alexander Y a ver Usted ¿Por qué no nos cuenta Algo acerca De su vida De estudiante En la escuela De policía Por ejemplo Cuéntenos Alguna situación De pronto Difícil que tuviste Una experiencia dolorosa Algo Mejor dicho ¿Qué tienes Para contarnos De esa estadía En la escuela? A ver Hasta ahí En la escuela ¿Y dónde fue esa escuela? Aquí en Medellín Eso fue en el año 2002 En la escuela Carlos Eugenio Restrepo Del municipio De La Estrella Correcto A la cual adoro Y añoro mucho Yo fui Cádiz de Golf 14 años Y cuando yo ingresé A la institución policial Pues A ver Todos sabemos De que se manejan Dos ámbitos Que son El nivel De su oficiales Y de oficiales Y así mismo Pues el personal De planta Todavía Lastimosamente Existe Una Una especie De ¿De envidias o qué? No, no es una envidia Como de crecimiento Entre algunas personas Por decirlo así Que por tener De pronto De oficiales Entonces Todos sabemos De que ellos son Quienes Mandan en la institución policial Ellos son los dueños De la policía Ellos son Aquellas personas Que nos dirigen Y nos dicen A nosotros Cómo se deben hacer Ciertas Ciertas situaciones Pero la institución Tuvo un tiempo Donde lastimosamente Pues es lo que él diga Así el subalterno Tuviera la razón Y fuese mucho más preparado Que muchos de esos oficiales En ese entonces Ellos por el mero De hecho de ser oficiales Llevan la gasta parada Entonces eso te lleva De pronto a una experiencia A una experiencia maluca Porque estando yo En la institución policial En la escuela Me llegó una invitación Propiamente a la institución Ahí a la escuela Para jugar un torneo En Bogotá De aspirante a profesional En golf Que se llama Un torneo Que se llama Gustavo Matamoros Entonces había un oficial De apellido De negra No se me va a olvidar Nunca un señor mayor En ese entonces Yo creo que ya Estaba retirado De la institución Y el hombre No me dio la posibilidad De ir a jugar Porque supuestamente El golf Es el deporte De los burgueses Entonces que yo no tenía Plata para ingresar Que por eso Había ingresado De patrullero Entonces yo le decía Yo no necesito el dinero Yo ya tengo un patrocinio Ya tengo todo listo Ya tengo los pasajes Y por eso me llegó la invitación Lo único que necesito Es el permiso Y yo iría en representación De la institución Para jugar el torneo de golf No se pudo Se cerró y se cerró Y no me dejó Que porque el estatus social Mío no me daba Luego me llegó A mitad de año Otra invitación Para jugar En el club campestre El Ruedo Aquí en Medellín Donde yo fui caído De golf Muchos años Y tampoco me dio La posibilidad Incluso La herencia Que yo dejé En esa hermosa escuela Fue un pequeño campo De golf De golf Porque da la casualidad De que un señor intendente Cano Echavarría Carlos Mario Ya pensionado Ese es como Uno de mis grandes padres En la policía nacional Junto con el señor intendente No Con el señor comisario Jaimes Jaime Rodas Hernando Alias Rambito Un hombre bajito Pero muy enérgico Ese señor Es mi papá En la policía nacional Junto con este señor Cano Y resulta que este señor Cano Quien me enseñó A jugar golf Fue el mismo Que le enseñó a él Porque también fue Caí de golf Entonces nos engomamos Los dos en la escuela Y nos hicimos Un campito de golf Y hoy en día Todavía Prevalece Perdura ahí En la institución En la escuela Bueno Para usted pues Fue una situación difícil Una situación Que le dio mucho pesar Se sintió triste Porque es que De usted estar bien preparado Y que de una vez Es no Y no Y se cierran en no Y usted tiene que aceptar eso ¿Cierto? Si claro Lógicamente Hay situaciones Pero uno tiene que Ver algunas vainas En la vida Que muchas veces En ese entonces Que no había muchos medios Era profesional Quien podía económicamente Hoy en día Hay mucha tecnología Y hay mucha más facilidad Vemos que tenemos internet Al parque Donde es gratis Si claro Y donde los jóvenes De hoy en día Tranquilamente Pueden estudiar Y pueden tener Mucho más acceso A una técnica Media técnica A distancia Sin necesidad De otras cosas Que en ese entonces Nosotros no gozábamos Pero ya lo que Lo que era ironía De la vida Antes no se podía Porque no había Un factor económico Y hoy en día Que tenemos las facilidades No lo hacemos Es por pereza Bueno Muy bien Muy bien Alexander Vamos en esta historia De vida Ya como policía Y viendo situaciones Difíciles Y me supongo Que muchas acertadas También Pero Vamos a tomarnos A seguir tomándonos El café Y vamos a hacer Una pequeña pausa Te dio la bienvenida Al nacer Estuvo ahí Con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo Cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves A levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano Número 3 El derecho A la vida ¿Qué son Los derechos humanos? Infórmate En Jóvenes Por los Derechos Humanos Punto Org ¿Puedes decir ¿Cuál de estos niños No nació libre? ¿Puedes decir ¿Cuál de estos niños No nació con igualdad? ¿Puedes decir ¿Cuál de estos niños No merece ser tratado Con dignidad? Nosotros tampoco Derecho humano Número 1 Todos hemos nacido Libres E iguales ¿Qué son Los derechos humanos? Infórmate En Jóvenes Por los Derechos Humanos Punto Org Org Saludos muy especiales para todos nuestros amigos televidentes en los diferentes sectores, en los pueblos, en el lugar donde ustedes se encuentren. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Para nosotros es grato poder llegar con este programa mientras tomamos café. Y hoy en una forma entretenida, jocosa, alegre, pero también con dificultades que estamos con el compañero Alexander Restrepo, que como ya él nos ha contado, es un gran policía. Y lo hemos experimentado y se lo podemos decir acá en el municipio de Amagá. Alexander, ¿de dónde es esa situación de que usted sea policía comunitaria? A ver, resulta que estando yo, ¿cómo estás? Estando yo en el municipio de Itagüí, por situaciones de la institucionalidad, tú sabes que uno hoy en día está aquí, mañana no, otro día en otra parte. Según las necesidades, salí tratado para el departamento de policía de Antioquia y caí al hermoso municipio de Pueblo Rico, Antioquia. Allá hice hermosas amistades, es una historia espectacular y muy hermosa y dramática en mi vida también. En el tiempo que estudié ahí, me marcó mucho en mi vida, mi vida personal. Y estando allí, yo siempre he tenido esa habilidad y ese don de saberme relacionar con la comunidad. Entonces había un subintendente de apellido Palacio en ese entonces, que llegó para curso de ascenso a sargento intendente. Y el comandante que había en ese entonces, un intendente de Quinto Torre, José Víctor, decía, hombre, chiqui, vos sos el que más te entendés con la comunidad aquí. Vos te desenvolves muy bien con la gente, entonces vos me vas a reemplazar a Palacio que se ha trasladado. ¿Y qué es lo que hace mi cabo Palacio? Él es el policía comunitario. Yo, policía comunitario. ¿Usted siempre sabía qué era el policía comunitario? Yo sí tenía una idea, pero lo que no sabía es que una cosa es lo que la comunidad ve en el policía comunitario. Otra vaina es a nivel institucional el chicharrón tan berraco que es ser uno policía comunitario. Porque el gestionar para la gente, el hablar con la gente, escuchar la gente, es la otra parte, la otra cara de la moneda de la institución policial. Porque la mayoría de la gente cuando dice, uy, allá viene la policía, lo primero que se le viene a más de uno en la cabeza es, me van a requisar, me van a encontrar lo que tengo, me van a llamar la atención porque hice algo mal hecho, o quién sabe qué es lo que van a hacer. Pero cuando vemos que el policía comunitario es otro tipo de persona, que es aquel que saluda, que es aquel amable, que lo escucha, que se sienta con usted a llorar, le escucha la situación, analiza la situación y le dice qué es lo que más probablemente puede hacer para solucionar esa situación. Es más, él mismo se presta para ser uno de los que le pueden ayudar a esa situación, no solamente a nivel personal, sino también a nivel social, en su sector, en su municipio, en la localidad donde esté o dependiendo del tipo de problemática que afecte, qué es lo que se puede hacer, no solamente para solucionárselo a esa persona, sino a muchas que están pasando por la misma situación. Bueno, o sea que definitivamente está muy claro lo que nos cuenta hoy nuestro gran compañero y amigo, el policía comunitario Alexander. Entonces, nos cuenta una situación muy difícil, creo yo, porque es la de llegar a la comunidad casualmente con el corazón. Es decir, ya no es el policía que es el primero que empuñe el arma, sino que va a llegar armado de amistad y de ahí esa situación de policía comunitaria, comunitario en este caso, y precisamente eso nos llevó a traerlo a él acá, a traerte acá, porque mostrar esa otra cara del policía, no el policía que a veces es agrio, portachón, que empuñe el arma, que tal cosa, no. La institución ha cambiado mucho en cuanto a eso, mira que anteriormente, en los años de nuestra infancia, cuando nosotros éramos unos niños, en ese entonces, ¿quién era el policía? El que daba miedo, el que daba miedo. No, no lo damos así, veámoslo en que, por decir algo, encontraban a alguien dándose garrote con cuatro o cinco, y a esos cuatro o cinco los estropeaba, como decía vulgarmente, entonces decía la institución en ese entonces, es el que necesitamos. Y resulta que cuando se llegaba a la comunidad, no se llegaba como hoy en día, pero mire que la vida es de controversias. En ese entonces, el policía era más drástico, era más duro, más pesado, más violento, era más irrespetuoso. Entonces, la gente le copiaba más, por decirlo así, de esta manera como se expresan los jóvenes. La gente copiaba un poco más, pero no era por respeto, es por lo que usted dice, era por miedo. Hoy en día, el policía ya es más profesional, es más preparado, el policía se sabe expresar mucho mejor, el policía llega y habla mucho mejor, pero entonces esa es una debilidad que a la vez se tiene, porque entonces ya la gente cree que porque el policía es más preparado, es más educado, entonces ahí es donde se la vamos, a montar al policía. Anteriormente, cuando un ponal, en los años 80 y 90, era más drástico, y usted ya después iba a voltear a esa misma persona, y la persona corría a servirle al policía o a lo que fuera, o hacía caso más rápido, entendía mucho más fácil. Hoy en día, usted le dice a otra persona, el error que está cometiendo, se le trata bien, se le saluda, se le explica, se le escucha, pero entonces la persona cree que porque el mero hecho de uno ser policía, cree que uno le está vulnerando ciertos derechos, entonces ya es donde quiera usar del policía, o incita al policía para que esa persona uniformada llegue a cometer un error, y ahí sí es donde empiezan que agravar, que era el policía como me pegó, que era el policía como esto, pero entonces, ¿por qué no lo miran desde el otro punto de vista? Que cuántas veces no se le habló a la persona, cuántas veces no se le explicó, no se le escuchó, y no quiso atender, y ya cuando ya lo van a tratar, de una manera un poco más drástica, porque el hombre o la persona no quiere atender, y desafortunadamente toca utilizar la fuerza, y otros medios coercitivos para que esa persona pueda entender, entonces ahí es donde desafortunadamente el policía resulta siendo el malo de la película. Bueno, muy bien. Alexander, en dos o tres palabras, defíname entonces qué es un policía comunitario. Yo diría que no solamente el policía comunitario, sino el policía en sí. El policía es una persona visionera, el policía es un servidor, el policía es no una autoridad como tal, yo diría que es un amigo más de la familia, es uno más de nuestra localidad. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, por ejemplo, no somos de acá de Amagá, pero nos duele Amagá. Estamos acá metidos. Por el solo hecho de que le digan a usted, va para Amagá, ya ustedes empiezan a querer Amagá. Sí, porque uno tiene que mentalizarse de que es el lugar en donde uno se está ganando su dinero, su sustento para su familia. Sí. Es un lugar en donde uno sabe que lastimosamente como hay personas que son el punto negro de la localidad, la mayoría, yo diría que un 95% de la localidad no lo es. Entonces no tenemos que pagar justos por pecadores. Lo que tenemos que hacer es que esas personas que son el punto negro tengan la posibilidad y la oportunidad de decir, hombre, yo también soy papá, yo también soy hermano, yo también soy hijo. Entonces yo no quiero que en un futuro sea el mal ejemplo de mi hijo o de mi hermano o que por desafortunadamente la situación criminal que se vive hoy en día en nuestro país ataquen a mi familia cuando ellos no tienen nada que ver en ese tipo de conflictos. Entonces todos tenemos la oportunidad de cambiar y hacer de que nuestras vidas cambien. Así como todo el mundo tuvo la oportunidad de pensar en su juventud, qué era lo que me convenía y lo que no me convenía, desvirtuando de pronto de que el tipo de familia que le tocó en su situación económica o lo que sea, porque es que para uno ser educado y para uno ser persona uno no tiene que tener un estatus social o una situación económica full. Yo conozco en muchos municipios y me da mucha admiración ver un campesino que no sabe leer y escribir, no tiene un pito de estudio y puede ir con su carga encima o puede ir con sus mulitas y con su arreo y nunca deja de saludar a gente como está buenos días, que necesita, cómo le da, descarga su carga, lo que lleva y saluda. Eso es... Y es una persona que nunca tuvo estudio mientras que nosotros nos preparamos cada día más. Tenemos todo a la mano. Vamos a full de estudios, a full universidades y creemos que porque tenemos un puesto político o un puesto en cualquier empresa nos creemos mucho más que otra persona. Y yo no, como decía o como dice un primo mío, yo no conozco el primer entierro con trasteos. Usted se va a morir y va a ser lo mismo que vamos a llevar todos. Entonces uno debe de ser es mejor persona cada día. ¿El policía qué es? Una persona emprendedora que está metiéndose en un problema que no le conviene por salvaguardar la vida y la integridad de los demás. Que es un mediador para que tanto el uno como el otro lleguen a una solución sana y pacífica sin tener que haber un tipo de agresión. Sin tener que acudir a otra instancia. Sí, a situaciones muy difíciles. Bueno, de verdad que estamos pues saludando a todos nuestros amigos que como siempre siguen nuestro canal y hoy de una manera muy especial cuando estamos compartiendo vida, experiencia, muchas cosas bonitas y también tristes que se viven dentro de la policía. y es por ello que estamos descubriendo en Alexander toda esa parte humana y también la parte profesional en la forma como se desempeña como policía. A ver, dígame usted si de pronto no hubiera tenido la oportunidad de ser policía, ¿qué otro aspecto de la vida hubiera sido usted? A ver, yo soy muy polifacético, yo hago muchas cosas. Como te dije anteriormente, yo fui golfista, fui cabide golf 14 años, estando dentro del Club Campestre del Rodeo hice auxiliar en sistemas, soy técnico en sistemas, yo soy, estudié, a ver, estudié locución en la Academia Nacional de Artes y Oficios en Medellín, de ahí, ahí mismo en esa institución estudié con Gauriel que trabaja ahorita en Radio Cristal, súper amigazo mío, allá estudiamos juntos, luego hice un curso de escolta de personal, haciendo ese curso me salieron unas experiencias, mejor dicho, uno A, y de cada una... Usted definitivamente es una persona que ha pensado mucho en esa preparación, en esa preparación, dijéramos, intelectual, no solamente el gusto por ser policía, no, por muchas cosas, y que eso, y que antiguamente un policía podía ser cualquier persona, así no supiera leer ni escribir, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que nosotros en la institución manejamos algo y es que el policía sabe de todo, eso y es lo que la gente comúnmente tiene en su quehacer, yo he tenido situaciones en las que le llegan a uno a la institución policial, le llegan a uno el comando en otros municipios y, ah, es que tengo que hacer una tarea de esto y de esto y de esto y una vez formado yo mi personal y bueno, ¿qué es el duro aquí para esto? Ah, que usted sabe mucho de matemáticas, aquí le tengo este chicharróncito con esta niña y vamos a recuperar a los pelados en matemáticas o en sociales o en dibujo o en lo que sea o tenemos que hacer cierta actividad. Ah, que ¿dónde queda esta parte de este local? No se preocupe, yo soy uno de los que lo hago a manera personal y si no tiene mucha afán la persona y eso lo aprendí en Puerto Rico Antioquia que no llegaba cualquier persona extranjera o que fuera otro municipio y decía voy a buscar la familia Tavares por decirlo así ¿ah, usted sabe a dónde queda? Sí señor vaya va no venga tengo un títico que yo lo llevo eso es el policía es usted servirle a la gente como usted quisiera que la gente le sirviera a usted igualmente. A ver una cosa Alexander pero realmente usted que está en ese medio en ese gremio de servicio de trabajo de lucha por la comunidad usted ve que todos sus compañeros realmente actúan de la misma forma con ese corazón amable y servicial que usted tiene o observa en otros que no lo tienen a ver usted ¿cómo define tranquilamente usted sin ninguna duda sin mentir llamémoslo así ¿cómo ve usted a sus compañeros? Yo te voy a hacer una pregunta todos los dedos de mi mano son distintos perfecto son distintos son distintos así vengan de la misma mano así vengan de la misma mano por ende todos en institución actuamos de manera distinta lo ideal era que todos hiciéramos lo mismo pero igual la institución policial maneja diferentes facetas esta policía comunitaria esta policía de vigilancia que son las personas del cuadrante los que atienden los casos comúnmente esta infancia de adolescencia que es muy dura también es supremamente dura y hoy en día sí que es cierto porque desafortunadamente los que manejan la vida delictiva son los menores de edad tenemos policía ambiental tenemos policía de turismo entonces mire que tenemos diferentes facetas ya dependiendo de la situación en la que te estés desenvolviendo cada quien de una manera profesional sabe cómo debe actuar con la comunidad Alexander hace 20 años 25 o 30 años usted que sabe también mucha historia cierto que no se veía esas ramas de la policía sino que era el mismo policía o que yo me iba a ir como a mi niñez y yo veía que el policía era un señor amigo o normal autoridad es una autoridad lo que pasa es que en ese entonces lo voy a hablar a término personal en Medellín dentro de mi familia policial como tú dices no existía en esta rama no existía esto y si el policía por decir algo los que somos natos de Medellín sabemos de que la policía anteriormente quedaba en Belén donde funcionaba el F2 entonces si vos pertenecías a Belén vos podías ir a Envigado a Itagüía Sabaneta a La Estrella a Copacabana Girardota Barbosa te podías mover por donde fuera el F2 era que apareciera los resultados en esa época ya luego se fue implementando otras ramas en la policía y fue donde empezaron a ponerla en un lugar como tal entonces decían los de Belén solamente por Belén Itagüí solamente en Itagüí los de Bello solamente en Bello y empezaron a sectorizar y hoy en día vemos la misma situación pero ya no se llamaría como un sector sino como un cuadro adelante que es lo que vemos hoy en día a deriva de eso ya empezaron a ver que la problemática con la comunidad no era nada más por cuestiones de seguridad entonces teníamos que mirar hay que ayudar hay que educar la gente hay que cuidar el medio ambiente entonces queremos el medio ambiente es que hay que proteger los derechos de los niños niñas y adolescentes entonces queremos vamos a crear policía de infancia y adolescencia a mi me parece eso y realmente yo creo que esos cambios han sido muy valiosos cierto definitivamente bastante valiosos porque le han dado como otra cara y muy positiva a la policía exacto más adelantico más adelantico vamos con otra partecita para otras preguntitas para otro detalle para otro detalle de tu vida y nos vamos ya a meter un poquito más en nuestro municipio de Amagá seguimos pues con el programa mientras tomamos café por el canal Amagá TV yo soy Alfredo Martínez y como siempre con esa búsqueda de saberes y de entendimiento y de conocimiento como lo estamos teniendo hoy con Alexander Restrepo Policía Nacional José Esteban Aaron ven aquí ese de ahí ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete! 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 Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Diferentes palabras describen diferentes personas Pero ante la ley Hay una palabra Que se ajusta a todos Derecho humano número 7 Todos somos iguales Ante la ley ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en Jóvenesporlosderechoshumanos.org Continuamos con este maravilloso espacio Mientras tomamos café Hoy conociendo la vida de un policía Yo creo que es la primera vez Que tenemos esta gran oportunidad Y que en este programa Tengamos presente A un hombre del común y corriente Que tiene corazón Que sufre Que llora Que sirve Que trabaja Pero que también Tiene sus penalidades Como todo ser humano Hemos conocido mucho de él Como policía comunitario Como el policía del servicio Como un policía que le ha tocado Luchar y trabajar Ahora Yo quiero Alexander Que usted se nos enfoque Un poquito Ya A hablar De ese Alexander De un Alexander Que Del común Y corriente Entonces Hábleme usted Un poquito De Su familia Hablar un poquito De De su familia De su hogar En fin Empecemos A hablar un poquito De esa parte Personal Y ya La parte personal Lo vamos a ver ya no como el policía Sino como Alexander Niño El Alexander Juguetón Experiencias de esa época Contanos a ver alguna cosa Experiencias Todas las que quiera Mi mamá Margarita Carvajal Es de un hermoso Pueblecillo De Este bello departamento De Antioquia Ella es de Nariño, Antioquia Que bien Mi papá Si tiene una vida Mucho más triste Mi papá es Manizalita Él es de Samana Caldas ¿Y por qué triste? Porque ¿O por qué me metió esa palabra triste? A ver Porque resulta y pasa que Mi papá es de los De los menores de la casa Y en ese entonces Nos contaba mi papá Que ellos dependían De la mamá Y de lo que hacían Los hermanos mayores Me contaba una historia Muy triste Cuando yo tenía Como 13 años Porque resulta y pasa Que él me decía Que cuando tenía 7 años 7 años y medio Una vez entraron Algunos de los hermanos mayores Renegando en la casa Diciendo a la mamá Que ya estaban cansados De estar trabajando Para que los menores Comieran sin hacer nada Y eso a mi papá Lo llenó mucho De ir Y mucha vaina Y mi papá se fue De su casa De la edad de 8 años Y cayó aquí a Medellín Recuerdo que mi papá me decía Cuando me sacaba El centro de la ciudad Y me sacaba de la mano Y me decía Hijo Este es el palacio nacional Ustedes a escalas Si Esas escalas Eran mi cama Ave María Experiencia dura El se hizo solo Luego ya Al cabo de Un poco más del tiempo Se encontró alguien De allá del pueblito De edad de Samaná Y le preguntó Por la mamá Y le dijo Hermano ¿Cómo así? Es que usted no sabía Lo de su mamá ¿Qué pasó? Su mamá la enterramos Hace casi un mes Ave María Experiencia dura Y papá Eso fue muy duro Él nunca tuvo un papá Nunca tuvo un guía Entonces eso a mi me llenaba De mucho más madurez En ese entonces Y de nostalgia a la vez Nostalgia y de madurez Para decir El cucho Gracias a Dios Nosotros nunca hemos tenido Que decir Que hemos pasado hambre Ni ninguna de las vainas Y a pesar de que Mi papá se hizo solo Desde niño Desde culicagado Supo muy bien manejar su vida Nosotros somos Seis hermanos Yo soy el tercero de los seis Pero soy el mayor Vivo Porque resulta y pasa Que en ese entonces Entonces Nació el primero en un hospital Y murió A los meses Igual pasó con el segundo Entonces ya Mi mamá y mi papá Desconfian de los médicos De la medicina En ese entonces Y nací yo en una casa Por partera Y todo ocurrió bien Luego entonces Cuando vieron que todo iba bien conmigo Hicieron a mi hermano Al cuarto Y nació en el hospital Y también falleció Y de ahí Y de ahí ya nació mi hermano Por partera Y de ahí sí mi hermana En el hospital En la infantil En la general Entonces Somos seis Pero vivos Somos tres Y esos tres Entonces yo ocupo Dentro de esta vida Eh El mayor De ahí en adelante Y antes yo empecé A copiar parte de esa historia De mi papá Porque A pesar de como te digo Pues nunca tuvimos la necesidad De decir de que De que pasamos pues Ambrito de ese cuento Pero Jamás me gustó De que me regalaran nada Mi papá se vino a dar cuenta Que yo trabajaba Cuando ella tenía Ella iba a cumplir 18 años Y yo trabajaba desde los 12 años Bueno y esa Esa vida dura Que llevó tu papá No lo llevó de pronto A ser un mal papá Todo lo contrario A ser un excelente papá Jamás Yo nunca pude decir de que Mi papá fue un mal papá Mi papá siempre Yo acostumbré Y le copié algo a él Y era que Antes de él darse un gusto Lo primero que hacía era Mirar la nevera Mirar el 12 Donde estaba lo del mercado Mirar si ya los servicios Estaban pagos Y si ya estaba pagada También la cuota de De la casa Porque nosotros Yo siempre he dicho Mientras yo me pongo a pagar Un arriendo 10, 12, 15 años Esos 10, 12, 15 años Le pongo un banco A mi propia casa Claro Entonces él decía Después de que yo ya tenga Todo pago Lo que me quede en el bolsillo Ahí si Cojo con mi esposa Y con mis hijos Y vamos a darme el gusto Pero de ahí a que yo diga Que tuve más hermanos Por fuera del hogar O de que mi papá Era un sinvergüenza Jamás No tengo que decir eso E incluso cuando Hacíamos de las locuras Que hacíamos nosotros Mi papá mamá Y le decía a mi mamá Mija Castíguelo usted Porque yo no soy capaz Si un hombre noble Muy noble Muy noble De corazón Muy suave Mi papá es un hombre muy noble Sigue siendo Y mi mamá mucho más Mi mamá es un poquito pesadita Pero ella es mucho mucho más noble y más paciente que mi papá Y eso sí lo reconozco yo Yo soy un hombre demasiado paciente Y mi mamá Algo que le saqué también a mi mamá Es que no somos rencorosos Una gran cualidad Excelente Yo soy uno de los que Si tengo una inquietud O tengo una problemática con alguien A mí a los cuatro o cinco minutos Habina y me pasa Porque yo sé Yo entiendo de que De que somos personas Y cometemos errores Y que yo no me puedo poner a especular O a pelear Que tienen la razón o que no Sino yo primero me analizo Bueno y de pronto Yo fui quien cometió el error Entonces yo analizo la situación Desde dimensiones reales Y un poco más madura La situación Dependiendo pues del caso Pero igual Si yo sé que tengo la razón Y tengo las probabilidades Y tengo con que comparar De que realmente la situación Está a favor mío Compruebo con hechos Y con realidades Pero de una manera positiva Sin necesidad de uno agraviar A las demás personas Porque igual uno tiene que ser Mucho más tedioso para eso Y así mismo debe ser En la vida policial Bueno Alexander Hemos hablado pues ya De esa parte de su niñez Su época de juventud Fue toda estudiar Prácticamente concentrado Y dedicado al estudio Con la ayuda de tus papás Naturalmente De pronto tuvieron dificultades También para ese estudio tuyo A ver ¿Qué recordás? Lo que pasa es que Dificultades, dificultades como tal No Porque yo digo que la dificultad Más grande es La que cada uno como persona Se hace a sí mismo En su propia mente De querer Ajá Es falta de voluntad Porque yo te digo Hay personas Que sin tener Una economía Estable Sin tener un medio Adecuado Para poder salir adelante Y son capaces De salir adelante Y ver quién son Ver en un futuro Quiénes son hoy en día Entonces eso le da piadón Y decir Hombre Si esa persona pudo ¿Yo por qué no voy a poder? Como yo le digo a varias personas Es que usted no tiene que Esperar a que otra persona Le empuje y le diga Vea Es que usted tiene que hacer esto así No, créasela ¿De que va a ser así? Créasela Que uno tiene que creérsela Que sea así Un compañero me decía Cuando iba a concursar Para su intendente Y me decía No chiqui hermano Es que Yo no soy capaz con eso Es que yo no puedo Es que eso no es para mí Y yo le digo Hermano, desde ahí Usted está empezando mal Usted no No piense de que usted va a pasar Es que usted mentalícese Y créasela Que usted ya lo es Es que ya es Esa es la gran realidad Así es Yo no puedo ponerme a esperar No, es que Yo voy a esperar Hasta septiembre Que yo voy a ver si sigue haciendo No, créasela Es que usted tiene que prepararse Usted tiene que sabérsela O sea Si usted no se la cree Jamás lo va a hacer Era lo que no En tu vida de niño Y al lado de tus hermanos Eras como un poquitico Peleador ¿O qué? ¿Con ellos? No ¿Te buscaban ruido? Bueno, ¿cómo te defendías? Yo siempre fui muy conciliador Cuando de pronto mis hermanos Pues ahora estamos hablando de niños De niños De niños, sí Desde niños Yo no podía ver Hola Yo no podía ver de que de pronto Si yo miraba que mi mamá Iba a castigar a uno de mis hermanos Por X o Y situación Yo primero paraba a mi mamá Pa! A ver de pronto ¿Qué era lo que había ocurrido? Y yo, bueno, no lo castigues todavía Escuchémoslo a ver qué va a decir Miremos el porqué Te voy a decir algo Yo viví en mi juventud Una experiencia Que yo creo que fue El único castigo que tuve Por parte de mi papá Y le pesó toda su vida Resulta y pasa que había un señor en el barrio Que le decíamos tatú Entonces el hombre Nos había dicho Que iba a conformar un equipo de fútbol Y Yo dentro de los ahorros que tenía Cuando trabajaba en el rodeo Yo le había dicho a mi mamá Mamá Pasado mañana Pasado mañana Cumplo años Vos vas a ir al centro Me vas a comprar unos guayos Para el equipo de fútbol Que va a formar tatú Mi mamá efectivamente Salí el día de cumpleaños Al centro Con plata que yo le había dado A comprar los benditos guayos A comprar los benditos guayos Y pasa el señor por la casa Y llega mi papá Tatú ¿Para cuándo es que es la vaina Del equipo de fútbol De los muchachos? Para el equipo de fútbol Pero como que no hermano Si este muchacho hizo ir A la mamá de Medellín Al centro A comprar unos guayos Como de 60 mil pesos Que en esa época Eran unos guayos De 6 tachos Profesionales En entonces Pupi Y yo con gran esfuerzo De mi trabajo Yo lo había dado a mi mamá Para que uno les comprara Mi hermano Yo no voy a formar ningún equipo ¿Quién dijo? Tremenda mentira Y me coge mi papá Y me da Que pela hermano O sea que siempre hay una pelita Pues por ahí Pero fue la única que me dio mi papá Y es la única que yo me acuerdo Por mentiroso No, pare bolas Porque es que todavía Todavía hemos caído en la inocencia Todos los muchachos Habíamos mandado a comprar guayos Porque él iba a conformar el equipo Llega mi mamá Y me encuentra llorando Y le dice Tau Y el niño ¿Por qué estás llorando? Por ahí lo castigué Porque ese culi cagado Te hizo ir a Medellín A comprar unos guayos Que para un equipo de fútbol Y por aquí paso Y le pregunté Y era mentiras Que él no iba a conformar ningún equipo de fútbol Y le dice mi mamá Cogió los guayos Y se los tiró a los pies a mi papá Y le dijo Tremendo anécdota, ¿no? Y le dijo Vea Tome los guayos Y la plata para esos guayos Me las dio él No usted Y como lo castigas hoy Que está cumpliendo años No se acordaba Que yo estaba cumpliendo años Mi papá Al otro día Que rasca tan berraca la de mi papá Porque me había castigado Me iba a cumpleaños Y no sabía que los guayos Lo había enviado a comprar Con plata mía Pero yo quiero saber Al fin Qué pasó entonces con los guayos Y el equipo de fútbol No, igual nosotros teníamos Un proyecto Para entrar a un torneo Que empezaba Al mes siguiente Y de ese De ese torneo Jugábamos mi hermano y yo Otros dos amiguitos Que éramos de ahí en la misma cuadra Con otros muchachos Y cuando eso Nos escogieron a los cuatro Efectivamente Para pasar a Pilsen Que en ese entonces Ya nosotros pasábamos a la liga Pero no se llamaba Pony fútbol Sino baby fútbol O sea que los guayos No se perdieron No se perdieron Fueron efectivos Lo único ahí maluquito Fue la bendita pela La bendita pela Por falta de conocimiento Por falta de conocimiento Pero es una experiencia Pero para que no Nunca me Nunca Yo he sido rencoroso Ni con mi papá Ni con nadie Porque igual Hasta dentro de la misma institución Policial Uno encuentra personas Que son muy cerradas Y por donde meten la cabeza Quieren meter todo el cuerpo Bueno Y uno les dice Bueno 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 Muy bien Todas esas aventuras Todas estas situaciones familiares Todos estos detalles Que hemos estado hablando Importantísimos Para que la gente Conozca al fin y al cabo Quien es el policía comunitario Acá en el municipio de Amagá Bueno Vamos Le voy a tocar un temita Quien es Alexander Cuando no tiene el uniforme Acá en Amagá A ver No solamente acá en Amagá Pues exactamente como está acá Como estoy aquí No, pero vamos a hablar del pueblo Principalmente Si Porque aquí la gente te conoce La gente sabe quien es Entonces por favor Dígame usted En Cosa de segundos Quien es Alexander Acá en Amagá Sin el uniforme Alexander Acá en Amagá Es una persona Demasiadamente alegre Muy descomplicada Recochera Yo soy muy recochero Soy melómano Al 200% Me encanta la salsa Y los clásicos Y se escucha de todo Desde música clásica Mozart Lo que tú quieras Infinidad Yo para eso no tengo pues mi género Si me inclino mucho por la salsa y los clásicos Soy una persona Muy muy da Hablar con la comunidad O sea muy amable con la comunidad Demasiado Yo soy de los que me quito los zapatos Y tú me lleves Se los llagas Y después miramos a ver qué hacemos Qué bien eso Bueno Alexander Te conocimos en todos los aspectos Como policía Como niño Como hijo Como hermano Y ya como policía En el municipio de Amagá Sí Y lógicamente Ese ser humano Te felicitamos De verdad a nombre del canal Amagá TV Y te agradecemos El que haya aceptado Esa venida Acá A conversar con nosotros Nos sentimos muy contentos De haber dialogado Con Alexander Restrepo Policía Comunitario Bueno primero que todo Pues darle las gracias a Amagá TV A ustedes por la invitación Asimismo Pues decirles a toda la comunidad De que De que no piensen de que Porque Un uniformado O uno sea policía Uno no es persona Es que uno no es super boy Eso no pasa sino en TNT Muy bien Alexander Uno también tiene frío Le da hambre Tiene su sentimiento Claro que sí Eso es una cosa lógica Entonces hay que mirarlo también desde el punto No solamente Drástico como policía Sino también como persona Bueno Alexander Y de igual manera pues Estar a la mano con todos nosotros Bueno Alexander Muchísimas gracias Fue un gran placer pues haber estado con usted Le deseo mucha suerte A nombre del canal A nombre propio Vamos a seguir Como siempre Unidos en el servicio Acá en el municipio de Amagá Dios mediante Saludos especiales para todos Muchísimas gracias Yo soy Alfredo Martínez Y esto es Mientras Tomamos Mientras Tomamos Café